Buenísimo. Súper. Lo que callamos las mises, güey, Karen. Con el Jesús el Nazareno. A ver, échenle, échenle. Hola, hola, ¿qué tal, amigos de Actitud Fem? Yo soy Karen Bustos González, Mexicana Universal Charm International. Hola, amigos, yo soy Ángeles Castro, nuestra Latinoamericana Universal México 2021. Hola a todos, yo soy Andrea Basarte, soy Mexicana Universal Nuevo León, y ahora recién coronada, Mexicana Universal Hispanoamericana. Hola, hola, soy Andrea Mesa, Mexicano Universal 2020, y voy a contestar unas preguntitas para Actitud Fem. Yo creo de los besos que te di, sí, me gusta la banda, lo acepto y me encanta. ¿Puedo decir algo de Oaxaca? Es un calendario. Cualquiera que sea así como de boda, como de sonora, de que Carmen, se te cayó la cadenita con el Jesús el Nazareno que tú me regalaste. Ryan Reynolds. Ay, solo tengo uno. Me encanta Michael B. Jordan, que es el que sale en Black Panther. Muy chulo, muy chulo él. Pues ya sé que está grande, pero Brad Pitt es un hombre espectacular. Ah, viajar 10 horas. Ah, perdonar una infidelidad. Lo más loco que he hecho por amor, cortarme el pelo. Justamente ayer lo estaba viendo, Hombre en Llamas. La graban aquí en México, sale Marc Anthony. Marc Anthony. Lloro aproximadamente con el 90% de las películas que veo. Pero, no sé, El Rey León. Nunca he llorado con ninguna película. No soy insensible, amigos, pero nunca he llorado con ninguna película. Las cucarachas las odio con mi vida. Ay, ¿a poco puedo decir así lo que sea? Yo no soy tan asquerosa, pero si hay algo que me... Los eructos. Ay, no los tolero. Qué asco. Las ranas y la sangre. No soporto la sangre. Amo viajar, entonces viajar, conocer lugares y entablar mucha conversación porque me considero una persona que le encanta platicar. Así que aprovechar eso que ya puede haber abrazos y saludos normales. Ir al gimnasio sin cubrebocas. Sí, es estresante. No sé si les pasa. Ir a un antro. Primer cosa que voy a hacer cuando acabe la pandemia, viajar. Sí, tengo muchas ganas de playita, de sol, de tirarme en la arena un ratito. La verdad es que extraño mucho la playita y el viaje. Perfecto.